¡Hola amiguitos! Hoy estamos de fiesta por los 5 años del canal de YouTube y no puede haber fiesta sin juegos. Y hoy jugaremos la Lotería de Monte Carlo. ¡Vamos a tener muchas invitadas! Toma tu carta y juega con nosotras Lotería. ¡Lotería! Se trata de que yo voy sacando cartas y con un frijolito vamos a ir poniendo la carta si es que la tenemos. ¡Comencemos! ¿Está lista? ¡Sí! ¡El que le encantó a San Pedro! ¡El gallo! ¡No! ¡Sí! ¡No, no! ¡Soy la unidad! A ver si adivinan esta. Medio cuerpo y señora se divisan al llamar. ¿La rama? ¿La rama? ¿La rama? ¿La rama? ¿Es la rama? ¡Sí! ¡Sí! ¡Latino! ¡Yo la tengo también! ¡Ay, yo la tengo! ¡La sirena! ¡La sirena! Don Ferruzca en la almena su bastón quería tirar. ¡El categui! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No tengo ninguna! ¡La cobija de los pobres! ¡El sol! ¡Oh! ¡Yo sí lo tengo! ¡Sí! ¡No lo tengo! ¡Yo sí! ¡No lo tengo! ¡Aquí! 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 ¡La vaca! ¡Para el sol y para el agua! ¡El paraguas! ¡El que nace en pan! ¡Pan! ¡Pan! ¡Se tarde! ¡No sale del corredor! ¡La maceta! ¡Oh, no! No lo sabe así! ¿Nadie lo tiene? No! Ya, si yo iré a Sofía, ¿no? Al ver la rama verde, que brincó, pegó a tu hermana. ¡Ay, yo no! La rana. ¡Ay, al fin! ¡Ay, sí! Tres soñados meses. La muerte sirriquiciaca. La muerte siliquiflaca. ¡La muerte! ¡Al fin! Una, dos, tres. Y el soldado va al cuartel. El soldado. ¡No tengo ninguna! O sea, yo al fin acabo de comer. El venado. El que brinca los peñascos. ¡Tengo una! Bueno, tengo dos. Yo tengo cuatro. ¿Cuáles? Yo tengo cuatro. El que espera se desespera. ¡La perra! ¿La perra? La perra. ¡No! ¡Tengo ninguna! Yo tampoco. ¡No tienes ninguna! O sea, voy con cuatro. Yo apenas tres. Tanto bebió el albañil, que quedó como barril. ¡El barril! ¡El barril! Arpa vieja de mi suegra. Ya no sirve para tocar el arpa. ¡Sí! ¡Por fin tengo una! ¡Dos! ¡Al fin, Elena! ¡Hay algún momento! Palmero, sube la palma y bájame un coco real. ¡Sí! La palma. Fresco y oloroso. ¡El pino! ¡Ay! 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 Es que ya me salió una quinta. ¿Quinta? El que se comió el azúcar. ¡El negrito! ¡Uuuh! El sombrero de los reyes. ¡La corona! ¡Ah! ¡Sí! ¡Claro! Rema, rema, va lupita. Sentada en su chalupita. ¡La chalupa! Esta es mi sexta. Esta es mi sexta. Esta es mi sexta. El músico de trompa, de trompa. ¡Uuuh! El músico de trompa de hule ya no quiere tocar. ¡El músico! ¡El músico! ¡El músico! El músico de trompa de hule. La caja de hule. El músico de trompa de hule. Un músico de trompa de hule. La tercera. Ya tenía que pasar de su hermana. Tú con tu campana. Y yo con tu hermana. La campana. Me faltó uno para ganar. Me faltan cuatro. No sé qué hacer. Este es una bola. Y nosotras un balón. El mundo. El músico de trompa de hule. El músico de trompa. Nomás cuando tiene tunas. El nopal. Me falta. Rosita rosa ahora. Ven que te quiero ahora. Rosa. Ani, ani, ani. El caso que te hago es poco. El caso. El caso que te hago es poco. Camarón que duerme se lo lleva la corriente. El camarón. No te arrugues cuero viejo. Que te quiero pa tambor. El tambor. La estrella polera del norte. Estrella. Sí. Ay, qué bien vas. Yo a ver si me alcanzas. Ay, no, 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 no. Ya casi me alcanzo todas. Me faltan tres para ganar. No puedo creerlo. A la novela se te falta una. Ay, no. Las caras del indio adando de pegan dan. Sí. Me faltan. Uno, dos, tres, cuatro. La barriga de Juan tenía empacho de sandía. Ay. Anabela. No me extrañes corazón. Te regreso en el camión. Lotería. Vamos por el segundo y tercer lugar. Tú me traes a puro brincos como pájaro en la rama. El pájaro. El pájaro. El pájaro. Es para estudar. Ay, no, solo me faltan tres. El pájaro. El pájaro. El pájaro. El pájaro. El pájaro. El violoncello creciendo se fue hasta el cielo. Y como no pudo hacer violín, tuvo que hacer violoncello. Oh, ¿esto qué es tuyo? Córtate bien, cuatito. O si no, te va a llevar el coloradito. El diablito. ¡Oh, él le queda buena! ¡Mira! ¡Ah, qué borracho tan necio! Ya nada, ya nada, voy a dar. El borracho. Una bota igual que la otra. Bótala si no está cierto. Ya bótala. Ya bótala. La mano de un criminal, la mano de un escribano. La mano. Oye, amiguitos, todo lo que me quedo para ganar es la escala. El bandolón. Tocando su bandolón. Sí, la teoría. Vamos por el tercer lugar. El valiente. ¿Por qué le corres cobarde? Está abriendo el tambor. Puñal. El que a buen árbol se rima. Buena sombra la cobija. El árbol. Verde, blanco y colorado. La bandera del soldado. ¡Lotaría! 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 ¡Lotaría!